La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que a partir de la próxima semana se interpondrán sanciones económicas a quienes incumplan con el Acuerdo Nacional de Tránsito que hace referencia al parqueo de vehículos en lugares prohibidos. En los próximos días le va a llegar comparando si está mal parqueado, si está parqueado por ejemplo en la vía pública o si está parqueado en los andenes. Los andenes son para que los ciudadanos transiten y las vías para que los carros transiten por ellas. En los próximos días se espera que llegue a la ciudad el segundo vehículo. Esta medida iniciará en el centro de la ciudad y lugares donde se presenta con mayor fuerza esta problemática y paulatinamente se extenderá en toda la ciudad. Claro, iniciamos en este momento en vías como la Carrera Carabobo por ejemplo o como la 33 o como Palacés. Vamos a estar por todas las vías de Medellín. Durante el 2014 se impusieron cerca de 29.000 comparendos por mal parqueo y en lo que va corrido el año ya van más de 11.000, lo que equivale a una sanción de 322.000 pesos a quienes incumplan con la norma.